Cuando tu ojo es puro Si pues tu cuerpo está enteramente luminoso No teniendo parte alguna oscura Todo en ti estará tan enteramente luminoso Como cuando la lámpara te ilumina con su furgor Mientras hablaba un fariseo le rogó que fuera a comer con él Entrando pues se puso a la mesa Pero el fariseo se quedó admirado Viendo que no se había lavado antes de comer Pero el Señor le dijo Bien, ustedes los fariseos purifican por fuera la copa y el plato Mientras por dentro están llenos de rapiña y maldad Insensatos El que hizo el exterior no hizo también el interior Den más bien en limosna lo que tienen Y así todas las cosas serán puras para ustedes Gloria a ti Señor Jesús Gloria a ti Cuando tu ojo es puro ¿Cuál ojo? ¿Este ojo? ¿Estos ojos? No El ojo del alma Fíjense como el Señor está hablando Cuando tu ojo es puro No dice cuando tus ojos son puros Cuando tu ojo El derecho o el izquierdo Ninguno de los dos El ojo del alma Es decir, el ojo del corazón El ojo espiritual ¿Y cómo se limpia o se ensucia? Se ensucia de todo lo que sale del corazón de la conciencia Del deseo de impureza Del deseo de adulterio De la glotonería De los vicios Del alcohol De las drogas De la soberbia De la ira De la envidia De la avaricia De todo eso Nos Ennegrece Completamente el alma Y el ojo del alma Y nos hace imposible Ver ningún resplandor ¿Y cómo lo podemos limpiar? El único que lo puede limpiar Es Dios mismo Sin embargo Hoy Dios nos da Un ejemplo muy sencillo En la persona Del fariseo Hipócritas Limpian por fuera Pero lo interno Está lleno de rapiña Y de avaricia Den de lo que tienen ¿A quién se lo tenemos que dar? ¿Y cuánto debemos de dar? Bueno La respuesta es muy sencilla Tendríamos que dar el 10% ¿Y a quién se lo deberíamos de dar? Se lo tendríamos que dar A Dios Pero obviamente No tiene cuenta bancaria Ni hay alguien O si hay alguien Si si hay alguien La iglesia que ha sido recta Y que se conserva fiel No la iglesia Corporación De allá Del Vaticano Que especula Con propiedades Millonarias En euros El dinero que algunos Le quieren dar Y que piensan Que es para los pobres No La verdadera iglesia La iglesia ortodoxa Canónica Porque hay también Muchos pseudo Ortodoxos Que se plantan Y van Y venden Las ideas Y quieren cobrar Y quieren vivir Ese es otro negocio Como el de los pastores Increíblemente Viven muy bien Porque te sacan Tu diezmo Que tú piensas Que le estás dando a Dios No se lo estás dando a Dios Si se lo das al pastor Si se lo das a la iglesia ortodoxa ¿Qué va a suceder? Vas a participar Como administrador De los gastos De la iglesia La iglesia tampoco puede ser Un negocio En donde el padre Está sentado ahí Esperando que le den dinero Que le paguen un sueldazo No La iglesia Tiene Por objetivo Las obras de amor Las obras de caridad La enseñanza Y la atención A aquellos que son pobres Donde se hace Particularmente hermoso Es en la divina liturgia Pero no solamente ahí Sino en la catequesis también En los misterios de Dios En el poder salir El sacerdote A visitar a la gente pobre Y llevarles a Dios Ahí es en donde Vas a tú a participar Si no te es posible Entonces empieza Por apartar una parte De lo tuyo A dárselo a los pobres Directamente No diciendo Que es de tu parte Sino diciendo Que es de parte de Dios Para que ellos Le den gracias a Dios Por ti Queridos hermanos Que Dios Que Dios nos permita Entrar a esta purificación Del ojo del alma Porque lo que sigue De la purificación Del ojo del alma Es poder comenzar A contemplar a Dios Y lo que seguirá Será la iluminación Del ojo del alma Y posteriormente Será la Deificación La santificación Verdadera De cada uno De nosotros Una transformación A un nivel Muy hermoso Imposible Para nosotros Porque bendito Nuestro Dios Eternamente Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Amén Amén